¡Suscríbete al canal! A ver, el objetivo, ¿dónde le puse más o menos? No hay problema. A ver. No me deja. Porque a ver, ¿en guerra estamos ahora mismo con quién? ¿Con Chile solo? Supongo que es porque no ha puesto tropas a la frontera. Pues nada, hacia el sur que vamos. Y corriendo. Sí, nos vamos a llevar de buenas con ellos. ¡Den una mano, por favor! No. Ahora. Esto es lo que quería yo. Cabronazos. Que habéis esperado a que me lleve las tropas, a que sí. ¿Qué hacen? No, no. No hay problema. Mira, este. Sí puedo. Seguro que sí. No hay problema. Ah, sí. Así es como funciona. Ahora, le encierras aquí. No hay problema. Y mientras... Estos también distraen, a su vez. Necesito apoyo, rápido. Mientras este va para acá. Te follow Warsaw. Cayo Polonia. No hay problema. Entra también Bolivia. Dios, Bolivia. Paraguay, perdón. Vale, era mi objetivo inicial. Seguro que sí. Esto lo expandes así. Y ya está. Esto fuera. Esto coges... Seguro que sí. Mira, esto... Ahora mismo lo borras. Pero esto que no paren el ataque. Bueno. Aunque espérate. Esto ahora... No hay problema. Lo veo interesante, se ocurre. Ah, sí. Sí puedo. Nos vamos. No hay problema. Vale. Pues sí, vamos a llevarnos todos de buenas aquí. Aquí los han dividido en dos, por lo que veo. Es Flandes y Wallonia. Uruguay, Argentina. Vamos a llevarnos bien. Un pacto de no agresión. Los King también. O sea, yo estoy en mi propia facción, pero... 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 Joder. Joder. Qué demonios. Aprovechemos esta oportunidad, ¿no? Seguro que sí. A ver... ¿Cuánto se va? Viva el Perú. En 10 horas o así. Ahora... Ahora... Ahora les encerramos ahí, listo. Necesito apoyo rápido. ¿Me dieron un doctor? ¿Me dieron un doctor? Vamos a enviar ahí apoyo. Polonia. Vamos, andando. Seguro que sí. Ah. No. Expandir lo del aluminio. Vale. Vamos a hacerlo de recuperación ya económica. Sí puedo. A ver, aquí ya quiero... Quiero terminar cuanto antes. Vámonos aquí. Aunque personalmente uno lo enviaría para acá. Porque aquí tienen que aguantar... Todo lo posible. Sí puedo. Equipo de infantería. Podemos ascenderlo entonces. Ah, mierda. De hecho, les están mandando muchos voluntarios, por lo que estoy viendo. Bueno, por lo menos aquí... Están... Bueno, por lo que veo están perdiendo en algunos casos. Vale. Tiene pinta que va a ser una guerra larga e interesante. Tiene pinta que va a ser una guerra larga. Necesito apoyo, rápido. Sí puedo. No hay problema. Sí puedo. No hay problema. Seguro que sí. A ver... Es que se están yendo... Para allá. Y no me gusta. No hay problema. Iberian Federation se ha unido a la tercera internacional. Tiene una mano, por favor. Venga, hombre. Está costando, pero venga. Vale, este se acaba de llenar. Vale. Pues... Continuamos. Y a esto nos ponemos. Anda, leñe. Vamos a ponerle este para que... Aquí ya, de golpe, casi. El ultimato, ¿dónde? Alsacia. O sea, en plan. Dame Alsacia-Lorena o guerra. Pues guerra. Y Alemania llega ahí, y vamos. Con su rabaco. Valonia hay... Valonia hay... No. Me ca... Chis... Te sé con wet... No hay problema. Qué cabronazos. Se han librado. Se están librando... De morir. Se están librando de morir. Y eso me disgusta muchísimo. Seguro que sí. No hay problema. En 16 horas o así ellos... Seguro que sí. Ahí que no existen. Seguro que sí. No hay problema. Necesito apoyo rápido. Mira, me riendo. No hay problema. No hay problema. Necesito apoyo rápido. Mira, me rindo. Orphinexor, british political former lord, determinada Winston Churchill. Ha presentado un nuevo libro, una historia alternativa concedente a la gran guerra. America into the world, tend to victory. Heal it. People, society, etc. It's a version of national populism. New Rage. Eso es otro universo. Es que es gracioso como los ponen ahí. Espera, esto entonces lo voy a pausar. Y que vayan más tranquilos. Alguien que me ayude. Seguro que sí. Necesito apoyo, rápido. Alguien que me ayude. No hay problema. Vale, a ver si un poco ahí nos reagrupamos. De momento aquí ya hemos pillado un poquillo. Lo que pasa es que hay mucho que recuperar, yo creo, ¿no? Sí. No hay problema. Sí puedo. 51%. Nosotros, ¿cuánto? 31%. Uruguay, de hecho, tampoco tiene facción. Y... Se nota que ha hecho un buen peso. En todo esto. Economía y... GbIndustry Puff Seguro que sí Seguro que sí No hay problema Seguro que sí Sí puedo Vale, a ver, Perú, que tú puedes A ver, hay que resistir a Chile mientras avanzamos por Paraguay Joder, es que se siente que cada punto, vamos Nos va a costar, pero igualmente La serenísima República de Venecia Ha caído Y aquí parece que ha encontrado el estado El avance Ligeramente Es que es el reino de Polonia Un rey Sajón Qué menudo, cómo está la cosa Seguro que sí Sí, que vayan para allá Sí puedo Y ya que este va por aquí Pues aquí ya Vamos a rodearles Sí, que es el reino de Polonia Sí puedo Vale Hostia, aquí No hay problema Sí puedo Otra liada suya Pero bueno, venga Vamos a aprovecharlo No hay problema No hay problema Sí puedo Nos vamos Vale Vale, ahí nos han frenado Pero ahí es para contrastar Alguien que me ayude Ah, nos quieren encerrar ahí No hay problema Pues mira, aquí voy a retirarlo No hay problema Vámonos de aquí A ver, ahí para que lleguen Sí puedo Es el bloqueo Sí puedo Por si acaso Para darle pie a que lleguen Seguro que sí Ah, vale Podría Es por las tropas también Seguro que sí Vale Hostia Estaremos ahí rodeados No hay problema Sí puedo Ahí venga De golpe Desde múltiples sitios Poquilla a poco va Va bien Sí puedo Sí Sí Vale No 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 Me han hecho un encerrón ahí O algo, no sé No, creo que no Nos hemos librado Porque tengo los 17 No hay problema Vale, hay para que se muevan Que no haya huecos Así puedo Vamos, andando Así puedo Vale, va bien Por lo que voy viendo 30, 40 Vale, venga, sí Nos vamos a adelantar aquí un poquillo Demon power, bueno Vamos un poco de culo Pero a ver, mi objetivo Vale Mi objetivo ahora mismo Es frenarles Vamos, andando Seguro que sí No, venga, hombre No hay problema Le llegan aquí o no Está yendo de esto Súper raro Pero bueno Ya con razón me acuerdo Por qué no me interesaba mucho El mod como tal Seguro que sí Ahora mismo mis tropas deberían estar desgastándose Pero no están desgastándose Seguro que sí Sí A la siguiente llegan Que son unos 4 días y 7 horas Y ellos Joder Bueno, cuando les quede nada Le freno Así puedo Un día y 20 horas Dos días Cuánto les queda 10 horas Y a estos 22 horas No hay problema Frenada en seco Como mola frenar en seco, eh, señores De repente Tienes un calentón Y de repente Llego yo Y a ver Braguetazo Vale Ahí porque estaba Seguro que estaba Con toda la felicidad Del mundo Ahí estaba Victoria mía No sé Estaba Es que ha sido muy gracioso Eso Ahí resistimos ¿Cuántos de los nuestros Han muerto? 51 K Chile, Perú, Bolivia 16 Es casa aquí Vale El imperio Brasil Vale Es que La comuna de Argentina ¡Hostia! ¡No! Cabronazos ¡Y mierda! Me han Jodido Todo Toda la Estrategia ¡ZURDOS! ¡De mierda! Es que Me pongo así Ya Sería la risa Vamos a aumentar La estabilidad Porque si no Que lo bueno También es que Nos hemos Recuperado O sea Fijaros Ya como están Las cosas Bueno Por lo menos Hemos conquistado El Chaco Boliviano Y estamos Con el Boreal Y estamos Bajando Por el sur Que esto También sigue Siendo Territorio Peruano Boliviano Seguro que sí Nah Pues vayamos aquí Esto Esto Yo estoy un poco Cansa Venga Avancen Y esto Que hacen aquí Pero si Hay huecos Que Se relajen No hay problema No hay problema Que se me relaja Seguro que sí Seguro que sí Vale La Bueno La mancomunidad De Canadá Decla de guerra A la unión De Britania Ok No Que le podemos decir Que suerte Pues no Son malditos Societas No hay problema Siete días Estos se mueven En Si puedo Si puedo Vale Ahí poco a poco Vamos avanzando Si puedo Cuatro días Es que a ver Si les puedo Cortar las alas Que es mi ilusión Ahora mismo ¿Qué hace? Seguro que sí Vámonos aquí Vámonos aquí Seguro que sí Si puedo Si puedo Vamos Andando Vale No hay ciudad Aquí ya Aquí ya Morirán Fijo Vámonos aquí Vale Es que esto Me está costando Quitar Las zonas Específicas Pero bueno Por lo menos Ya vais viendo Que aquí ya vamos Ganando Le estamos Aniquilando a Chile Perdonad también Que vaya un poco Lento estos capítulos Pero entender Que esto Hay que pensar mucho En esto En este juego Concretamente No es tan rápido Como un Hoy 4 Es más lento Pero bueno Ahora que vemos Ahí el emperio de Brasil También le está costando Fuera de coñas ¿Cuántos ha muerto De Brasil A todo esto? 82 K Vale O sea En comparación Chile A nosotros Ha hecho la mayor parte Mientras que yo Ha sido la comuna Argentina Vale Vale Si puedo Vámonos aquí Seguro que sí Para que mueran Esto ya para abajo Que esto Me los quiero llevar Al sur Vale A los de Chile Les estamos Aniquilando Entonces 45 Vámonos aquí Y ahora este Pues que vaya al sur La cabeza Te socializas Instale La guerra A Roma Steven Décimo Socialdemócratas El reino De Roma En serio Es que Legionaria Italia Le declara Guerra Si puedo Seguro que sí A ver Que este Se vaya para acá 39 Vale No hay problema Vale Pues esto ya Para mí Ya casi Que es una obligación Hacer un avance rápido Seguro que sí Vale Ahora Esto va a ser más Bajar para el sur 43% Han hecho Nosotros 31 Y Uruguay 24 Ha sido Está siendo más Una colaboración Entre países Latinoamericanos Para ir contra el comunismo Seguro que sí Seguro que sí Vale Y ahí ya como veis Se está bajando 88 88 107 De los cuales Nosotros La mitad Más o menos La hemos aniquilado Nosotros Lo peor es que El fuerte Es Argentina En la comuna De Argentina O sea Ahora por ejemplo Podríamos aniquilar A Chile Pero dará igual Porque el fuerte Es el fuerte Si puedo Bueno Y Uruguay Ahí está Dando Dando caña Vale Vale Baneamos Todos los partidos El faro en caudilla Sánchez Ha sido Orquestador De la victoria 17 Unión revolucionaria Si puedo No hay problema Seguro que sí Seguro que sí No, no, no Doble no Lo que quiero es Seleccionar a este Así Está bien Tu comand Y demás Bueno Pues ahí ya va bajando Como veis Nuestra confederación Va bastante bien Va viento en popa Aquí hacia el sur Vale Vale, aquí está a punto De llegar Así que no hay problema ¡Hala! Seguro que sí Hombre Yo lo veo mejor Acá Todas estas Mejor aquí Estas dos Sí No hay problema Pero las otras No, las otras Venga, para allá No hay problema No hay problema Seguro que sí Bueno, me gusta Como lo va a hacer Así que le permito Le permito Que lo haga Vale 39 Vamos Bien Lo bueno Es que la capital La tenemos Más que segura O sea Aquí Como veis Va a ser todo Viaje hacia el sur Lo que no entiendo Es a A los Austriacos Y demás O sea Son Sindicalistas ¿Qué hace Ellos ahí apoyando? Vladimir Tercero Romanov Me gusta su cara Me gusta Me gusta Bielorrusia No sé Si va a hacer De la suya Si va a quererse Volver con Rusia Pero Es que Siempre tiene Esa oportunidad Es raro Joder Bueno Los alemanes Por ejemplo Siguen ahí De las suyas Wilhelm II Conocido En este caso Como Villermo ¿No? Lituania Socialdemócratas Lo más raro Que he visto Y bueno La Unión del Báltico Por supuesto Ahí no podía faltar La República Socialista De Paraguay Ha caído Nos dan fusiles Perfecto Entonces No hay problema Vale Para que continúe bajando Va bien Va bien A mi gusto personal Va bien Lo malo va a ser Ahora luego Para repartirse Los territorios Esa sí que va a ser Una gran pregunta Igualmente Lo voy dejando por aquí Porque si no El vídeo se va a hacer Muy largo Espero que os haya gustado La serie Y nos vemos En el próximo vídeo Deus World ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!